Hay una familia que está detrás de la anuncia, pretendiendo cercenar el horario de la operación. ¿Y la jueza da lugar a eso? Sí, está dando lugar. ¿En qué perjudicaría a ustedes si esto se hace efectivo? Directamente perderíamos, paulatinamente, a partir del 26 de septiembre, mil puestos de trabajo directos del aeropuerto de Palomar. Y todo eso repercutiría en el interior, donde también llevamos trabajo. ¿Aquí qué cantidad de frecuencias tienen por día? Nosotros estamos aterrizando alrededor de entre 12 y 16 veces por día, depende del día. Han venido vecinos que, bueno, están en contra de que se restrinja el crecimiento de la zona. El crecimiento que se ha visto acá en el último año y medio es exponencial. No se trata solo de Jetmart o de Flybondi. YPF ha incrementado al doble su plantel de gente, la gente de Policía de Seguridad Aeroportuaria, migraciones, aduana, o sea, esto es trabajo para un montón de gente.